Luego de la muerte del rey Babilonio Candalanu y del rey Asirio Azurbanipal en el año 627 antes de nuestra era, el imperio Asirio vivía sus últimos días de existencia. Un rebelde de aparente origen caldeo llamado Nabopolázar se subleva ante Asiria y luego de haber conquistado las ciudades de Uruk y Nipur forma una alianza con el rey Cíazares de Media, con la finalidad de acabar con el control asirio en Mesopotamia. La unión de ambos contingentes terminaría por dar la estocada final al poderoso imperio Asirio. Al finalizar el enfrentamiento, Babilonia volvía ser una ciudad-estado independiente, mientras que sorpresivamente el rey Cíazares decide no reclamar territorios. Nabopolázar entra nuevamente en acción y aprovecha el vacío de poder instaurando así la onceava dinastía de Babilonia, la dinastía de los caldeos. Con esta nueva dinastía aflorecería un gran imperio, el conocido por los historiadores como Imperio Neobabilónico, constituyendo para Babilonia su último periodo de autonomía, antes de ser adherida a los imperios conquistadores subsiguientes. En este video analizaremos brevemente a todos los reyes de esta dinastía. Los acontecimientos suscitados durante los primeros 10 años de reinado de Nabopolázar son muy complejos de reconstruir a causa de los escasos testimonios que se tiene sobre dicha época. Pero ciertamente, Nabopolázar buscó consolidar el dominio babilonio por toda Mesopotamia, además de terminar por completo con ciertas reminiscencias que quedaban del imperio asirio. Durante su reinado logra vengarse de los asirios trasladando la estatua del dios tutelar de Asiria, Asur, en cautiverio desde Nínive hasta Babilonia, tal y como los asirios habían hecho con la estatua del dios Marduk durante la destrucción de Babilonia por parte del rey Senaquerib. Mientras que los egipcios buscaban aplacar el gran ascenso de Babilonia en la región, por lo que trataron de efectuar una alianza con los asirios. Pero Nabopolázar no estaba dispuesto a ceder ante nadie. Inmediatamente envió a su hijo Nabucodonosor II para que comandara al ejército babilonio en contra de los egipcios. Nabucodonosor II venció a los egipcios en dos célebres batallas, la primera en Carkemish y la segunda cerca de la ciudad de Hamat. Pero la campaña de Nabucodonosor II en contra de las tropas del faraón Necao II se vio abruptamente interrumpida con la noticia del fallecimiento de su padre, Nabopolázar. La mitad de la duración de esta dinastía estuvo ocupada con un reinado, el de Nabucodonosor II quien enrigió los destinos del imperio por 43 años. Sobre él, he realizado un video completo en este canal, el mismo que podrás encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla. Pero en esta ocasión, analizaremos brevemente los aspectos más importantes de su reinado. Nabucodonosor II fue el rey más importante de esta dinastía. Su fuente de inspiración para gobernar provenía de dos grandes reyes de la historia de Mesopotamia, Amurabi y Nabucodonosor I, de quien tomó su nombre. El nuevo rey terminó de consolidar el trabajo de su padre, dominando gran parte del Próximo Oriente y ganándose el respeto de las otras dos grandes potencias de la época, los egipcios y los medos. Nabucodonosor fue un rey amado por los habitantes de Babilonia. Luego de sus victorias contra los egipcios, su reputación creció, por lo que fue muy fácil su aceptación como nuevo soberano. Y mucho más luego de sus grandes conquistas, entre las que podemos destacar la del reino de Judá, destruyendo el primer templo de Jerusalén en el proceso y desterrando gran cantidad de habitantes judíos quienes serían llevados hasta Babilonia. 37 años después de su ascensión al trono, Nabucodonosor II había conseguido llevar a Babilonia a su máxima extensión territorial, superando las dimensiones geográficas del imperio creado por el gran Hammurabi. Con él, Babilonia se convirtió en el centro económico, político, cultural y administrativo del Próximo Oriente. Además de ser el responsable de la transformación de Babilonia en la mayor urbe del mundo antiguo, con construcciones como la vía procesional, la famosa puerta de Ishtar y las grandes remodelaciones de los templos sagrados como el Etemenanki y el desagila. Nabucodonosor se vio a sí mismo como el elegido de Marduk, para engrandecer y embellecer su ciudad. Pero en el año 562 antes de nuestra era, la vida del gran rey se acabaría a los 72 años de edad. Con la muerte de Nabucodonosor II, el control del imperio neobabilónico pasaría a manos de su hijo Amel Marduk, o también conocido como Ebil Merodak. Amel Marduk, cuyo nombre puede traducirse como el hombre de Marduk, no gozó de la simpatía del pueblo babilonio, a causa de su aparente carácter arbitrario. El heredero de Nabucodonosor reinó por el breve lapso de dos años, donde se tiene evidencias que le concedió la libertad al rey de Judá Joaquín, quien había estado prisionero en Babilonia por 37 años. El reinado de Amel Marduk y su vida terminaron a causa de un complot palaciego orquestado por su cuñado, el general Neriglizar, contando con la ayuda del estamento sacerdotal de la ciudad. Neriglizar, también conocido como Nebusaradán, fue el cuarto rey de esta dinastía. De aparente origen arameo, Neriglizar no era de descendencia real, pero fue un importante funcionario y general de confianza del ejército de Nabucodonosor. Esta confianza, por parte de la familia real Babilonia, se vio reflejada en el matrimonio de Neriglizar y una de las hijas de Nabucodonosor. Posteriormente, Neriglizar usurpa el trono de Babilonia a través del asesinato de su cuñado, Amel Marduk. Se sabe que durante su reinado se repararon edificios importantes en la ciudad, y que al tercer año de su gobierno pudo dirigir con éxito una expedición militar en la zona de Anatolia. Pero su tiempo en el trono no sería largo, puesto que al cuarto año Neriglizar fallecía en el año 556 antes de nuestra era, siendo sucedido por su hijo Labashi Marduk. A pesar de ser conocido en un comienzo como un usurpador del trono, el reinado de Neriglizar fue próspero, y la opinión pública Babilonia lo reconoció como un gran soberano. El reinado de Labashi Marduk fue sumamente efímero. Popularmente, se ha creído que era solamente un niño cuando ascendió al trono, pero documentos babilonios de la época lo muestran a cargo de sus propios asuntos, sugiriendo que ya era un adulto. Aparentemente, Labashi Marduk solo duró entre dos a tres meses como rey de Babilonia, siendo derrocado y asesinado por un grupo de conspiradores, entre ellos Nabónido, quien ascendería al trono de Babilonia. Nabónido no era de descendencia real, por lo que buscó legitimarse en su cargo a través del matrimonio con otra de las hijas de Nabucodonosor. Su relación con el clero babilonio se resquebrajó cuando buscó un cambio radical en la religiosidad de la ciudad, descuidando a la divinidad tutelar babilónica Marduk y mostrando su favor hacia Sin, la deidad lunar, por quien sentía especial predilección a causa de la influencia de su madre quien había sido sacerdotisa de dicho dios. Nabónido parte hacia el oasis de Taima, en donde permaneció aproximadamente 10 años dejando a su hijo Belsasar como regente en Babilonia. Los motivos que llevaron a Nabónido hacia Taima son un total misterio hasta nuestros días, existiendo muchas hipótesis. Pero siendo la teoría más aceptada, la que menciona que en Taima se dedicó a construir y restaurar templos dedicados a Sin, y también a asegurar una importante ruta comercial para el imperio. Lo cierto es que ante la amenaza del naciente imperio persa Aqueménida, dirigido por Ciro II, quienes buscaban anexar la última potencia de Asia Occidental, libre del control persa, Nabónido se vio obligado a regresar y presentar batalla en Opis, junto a su ejército, siendo finalmente derrotado. Nabónido, quien gobernó por 17 años, fue tomado prisionero. El destino del último gobernante de esta dinastía es incierto. Algunas fuentes consideran que fue asesinado, mientras que otras versiones afirman que fue exiliado. Los persas tomaron Babilonia. El regente Belsasar fue asesinado y Ciro el Grande llega a la ciudad siendo aclamado por el pueblo Babilonia, y mucho más por el clero de la ciudad, ya que Ciro se mostró como el enviado de Marduk, con la misión de devolver a este dios al estatus más alto entre las deidades de la ciudad. Con la llegada de Ciro el Grande, se instauraría un nuevo periodo en Babilonia, pasando a ser una satrapía y una de las capitales del vasto imperio persa Aqueménida. Comenta si te gustaría que analice la historia de Babilonia bajo el control persa en un próximo video. Recuerda que si te interesa conocer más sobre Babilonia, no olvides seguirme en mi blog Proyecto Babilonia, blog dedicado al estudio de la historia, sociedad, cultura y religión de la antigua Babilonia. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.